Perú es una de las economías más estables y prósperas de América Latina. Este es un Perú que lleva más de 15 años de crecimiento continuo, donde las inversiones llueven, las oportunidades se multiplican y la pobreza se reduce. Pero existe otro Perú, un país donde los empleos informales son mayoría, donde la economía depende de los precios de las materias primas y la educación sigue siendo mayoritariamente de baja calidad. Esto es Lima, una ciudad bella y orgullosa, tanto de su pasado como de su presente. Viajé hasta aquí con la misión de indagar a cuatro destacados líderes empresariales sobre el momento que vive el país y escuchar sus propios casos de éxito. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es el Perú que sueñan? ¿Cuáles son sus consejos? ¿Cuál es su visión de país? El hecho de que hayan más empresas grandes y más empresas formales ayuda, digamos, a ir contra la informalidad, que es uno de los grandes problemas del país. Para eso tienes que ver una reconversión laboral, una otra actividad para los operarios, digamos, de esa minería. La mayoría de nuestros puertos no están preparados para que desembarque gente. Nosotros ya tenemos crecimiento. Lo que falta es generar más desarrollo.